¿Qué tal? Buenas noches y hoy si noches, noches, noches y nos están viendo en el momento del estreno, claro, si lo ven ya mañana a este mediodía pues será como todos los días, pero es que hoy después de ese partido, después de María que también nos ha contado las noticias, estamos aquí dispuestos y preparados para ponernos un poquito al orden, ¿qué tal Alberto? Muy buenas. ¿De Romera todo bien? Todo muy bien, además tenemos... A mí me gusta la noche, sí, sí, incluso nos estamos preparando para ese especial Halloween, estamos preparando cositas y después hoy es que tenemos un programón porque tenemos artistas que vas a adelantar ahora de primer nivel y después aparte a mí particularmente me interesa un tema del que vamos a hablar. Uno nada más, me interesan todos. Sí, me interesan todos, pero uno concretamente que lo vamos ahora a desgranar me interesa mucho porque creo que estoy en ese momento vital de tener que estar a punto de... Bueno, pues nada. No digo nada, no digo nada. Estuve a punto de que cantaba... ¿Quién era que cantaba aquello? Ahí no me recordaré, ya me acordaré. Paola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Rafa. La primera vez, tu primera vez. Sí, mi primera vez contigo. Conmigo. Es que no me invitáis, pero bueno. Lo podemos decir porque es horario muy nocturno, entonces... Totalmente, para todos los públicos. Por poco se le escapa buenas noches, jefe, porque ya siempre en redacción a todo el mundo. Es decir, puede pasar, iba a decir, puede pasar de la limpiadora, el conserje, quien sea. Todos mis jefes. Buenos días, jefe. Buenas tardes, jefe. Y al final, claro. Yo soy muy así, entonces, claro, te ves, me impones, Rafa, cómo no me vas a imponer. Yo, anda, impongo, impongo la medalla. Ahora estamos escuchando, por cierto, a Michael Jackson. Qué mazo, qué me lo he puesto, ¿eh? Ah, porque sabéis que hizo mucha historia, Michael Jackson le hizo mucha, pero es que tal día como hoy, llegaba por primera vez con esta canción, el octavo disco, perdón, o sea que ya llevaba mucho tiempo con esta canción a la Billboard y llegaba el número 1, estuvo allí unas cuantas semanas dentro de este vídeo que revolucionó mucho porque el vídeo, que es el que recordamos, era un cortometraje de 18 minutos, o sea que era muy largo, era una forma diferente de entender ya la música y, bueno, con muchas referencias a Website History, en fin, con muchas cosas. Ahora hablaremos de Michael Jackson, pero hoy en el programa, como decía Alberto, tenemos muchas cosas entre ellas, vamos a hablar de vivienda, que es a lo que hacía referencia porque si está como en la edad de Alberto o como cualquiera, porque para comprar y alquilar no hace falta tener una edad precisa, pues vamos a ver, hombre, cómo está la fotografía, no lo sé cómo está la fotografía de la vivienda en Andalucía, pero hoy se presentaba un informe en el que se hacía referencia precisamente a eso, a los datos a día de hoy de si se incrementa, si no se ha incrementado, si la vivienda en alquiler, si en fin, se ha afectado algo, qué zonas son las que más se vende o que menos se vende, en fin, vamos a intentar analizar con nuestros amigos de Tecnocasa a ver cómo está a día de hoy la situación en Andalucía y muy especialmente pondremos el ojo en Sevilla, pero también de música, que para eso estamos donde estamos, en esta casa, en el templo, vamos a tener hoy a dos artistazos, uno al que están viendo sus pantallas, que es José Luis Pérez Vera, que va a estar en concierto de nuevo en directo el día 27, el próximo viernes, en un teatro que tiene una magia especial, que es el Teatro de los Remedios, allí es donde están los Padres Blancos, de donde va a hacer su concierto, luego no le vamos a preguntar a ver de qué va a ir, etcétera, etcétera, pero también vamos a tener a otro que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, cuando era muy chiquitito, muy chiquitito, y que gracias a las redes sociales se viralizó cantando aquel qué bonito de Rosario y esa Adrián, Adrián va a estar aquí también con nosotros para hablarnos de esos proyectos y saber si está enamorado, porque tanto a visitar a París, entiendo que a lo mejor la ciudad del amor, que se la está disputando ese nombre o ese título con nuestra ciudad, con Sevilla, pues se lo preguntaremos. Son parte de este programa que arrancamos en este tiempo ya nocturno, muy nocturno, y que, Alberto, ¿qué quieres contar? Uy, yo hoy tengo muchas cosas que contar, es hasta resoplado, totalmente. Bueno, yo te tengo que contar algo que a mí me gusta. Yo sé que Sevilla es una ciudad que cuando habla de deporte, cuando aquí en esta casa una compañera Paula, Lorena Santana o el mismo Fran habla de deporte, casi siempre, casi siempre solemos hablar de Sevilla, de Betis y casi siempre en clave futbolística. Pero, pero, desde el año 1960, la ciudad vive cada año una fiesta, la gran fiesta del remo sevillano. Precisamente esa regata Sevilla-Betis que hoy ha presentado el cartel de su edición número 57. Es una edición en la que Sevilla y Betis se vuelven a medir y que siempre tiene como protagonista al río Guadalquivir. Yo creo que es de las estampas más bonitas ver a la gente por el puente de Triana, ver muchísimos turistas como se asoman y ven algo totalmente distinto. A mí, salvando a la distancia, me recuerda un poco a esa rivalidad Oxford-Cambridge que hay en Gran Bretaña. Pero bueno, aquí en Sevilla tenemos nuestra particular regata, esa particular fiesta del remo y tenemos que decir, que tengo aquí la chuleta apuntada, que hay tanto, lógicamente participarán tanto hombres como mujeres, tenemos la regata masculina y femenina y tendremos tres modalidades, como suele ocurrir cada año. Tenemos la de aspirantes, la absoluta y también la de veteranos. Así que muy atentos porque el 11 de noviembre, el 11 del 11, tenemos una gran cita en el deporte sevillano con esta regata Sevilla-Betis que siempre nos deja imágenes espectaculares en lo audiovisual y siempre es una imagen distinta, como pueden ver ahí, preciosa de nuestra ciudad. ¿Habéis practicado remo alguna vez? Yo alguna vez sí lo he practicado. ¿Pero remo o piragua? No, no, remo. Y además era cuando yo estaba en el colegio que la típica excursión con el de educación física decía, venga, vámonos ahí al río. Y era un deporte espectacular. Y además, Alberto, añadirle para nuestros espectadores que sepáis que esta regata se hace como si fuera la antesala al gran derbi sevillano que se disputará el 12 de noviembre. Y que no se me olvide, perdón, que la obra que se ha presentado, que el cartel que se ha presentado hoy, es obra de Curro Casillas, ¿vale? Que se me había olvidado, porque además Casillas llama la atención por lo futbolístico, porque era un gran portero y a día de hoy está metido en la Kingsley por ahí como presidente, pero es obra de Curro Casillas. Bueno, pues el remo, sin duda alguna, que siempre, yo sí que tengo varios años oportunidad de estar remando en equipo y yo creo que la mejor vista que tiene Sevilla es desde el río y que la gente no tiene, no tiene, a lo mejor no tenemos esa percepción. Y no hay que olvidar que Sevilla sigue siendo hoy por hoy la capital internacional del remo en agrupación, perdón, en equipos nacionales, es decir, que aquí cada año, entre, justo cuando termina esta regata, desde noviembre y hasta marzo del año que viene, cada mes se reparten por equipos nacionales, pues vienen nuevamente, los primeros que vienen son los suecos, en fin, son gente que hace mucho frío en sus países de origen y entonces vienen al río, a Sevilla, a navegar, por eso tenemos el CEAR, en fin, que tenemos muchas instalaciones y el remo siempre es que Sevilla está unida al remo. Al final podemos presumir de la ciudad que tenemos. Es que tenemos que presumir, desde luego. Totalmente. Bueno, oye, me voy a ir, por cierto, antes de hablar contigo, con, contigo Paula, que están allí, por aquí aparecen nuestros amigos, ¿dónde están? Dani, Dani, Sergio, que no os veo. ¿Están por ahí? Ahí están. ¿Eh? ¿Qué pasa por ahí? ¿Cuántas teclas, eh? ¿Cuántas teclas? Yo creo que... Un pareo de pantalla, madre mía, de mi vida, eh. Además, a mí me gusta porque, ahora que está sonando de fondo Michael Jackson, podrían ir acompañando con un piano, porque tantas teclas que tienen, ambos, es espectacular. Y se pegarán sus bailecitos, seguramente, ahí, pasa que nosotros no lo vemos, eh. El baile, escúchame, bueno, a Sergio no le gusta mucho, ya nos ha dicho que tiene un pequeño trauma de infantil con Michael Jackson, pero te vamos a poner el Billie Jean de Michael Jackson también para recibir a Paula. Por cierto, que estaba pensando yo, que hablando yo de Michael Jackson, claro, es que tiene 36 años, es el tema que hemos puesto, por lo tanto, vosotros no estáis ni en el pensamiento de... A mí me quedan 10 años para nacer, porque yo tengo 26, así que imagínate. Yo no estaba ni en el pensamiento de mis padres. En el pensamiento del segundo pensamiento. Exactamente. Bueno, ¿qué nos cuentas, Paula? Bueno, pues mira, como tú bien estabas ahí hablando de que Sevilla es la capital donde se alberga muchísimo deporte, también sabemos que este próximo mes de noviembre, Sevilla acogerá por primera vez en su historia las finales de la Copa del Mundo del tenis femenino, que será la Billie Jean King Cup, o más conocido para todos, algo así más coloquial, como la Copa femenina. Y tendrá lugar del 7 de noviembre hasta el 12 de noviembre. Y además se va a disputar en el Estadio de la Cartuja y ahora mismo pues hemos visto que se están instalando todas esas pistas donde se van a disputar España, esas finales contra Canadá y Polonia. Y además sabemos que van a ser unas pistas donde van a albergar unas 4.000 personas. O sea que va a ser un gran evento y en el que sobre todo ha ido a visitar la directora Conchita Martín, la directora de esta competición en el que ha hablado de cómo le parecen estas nuevas instalaciones y sobre todo de cómo ve al equipo español en estas competiciones de la Billie Jean King Cup. Lo vemos enseguida. Andalucía, aquí en Sevilla, a la final de la Copa del Tenis Femenina. ¿Cómo está el equipo español? Bueno, pues la verdad que muy bien. Estamos muy contentos de que Paula Badosa haya finalmente entrado en el equipo porque, como ya sabéis, eran serias dudas porque lleva sin jugar bastante tiempo y yo lo veo bien. Un equipo que seguro va a dar guerra y yo creo que tiene posibilidades de hacer cosas bonitas aquí en Sevilla. Las instalaciones son muy bonitas. La verdad que va a quedar un evento perfecto. Estáis viendo un poquito lo que es la transformación. Pero dentro yo creo que las jugadoras van a estar muy bien, muy cómodas. La infraestructura es muy cómoda para todos y ya te digo, va a ser un gran evento. Bueno, pues es la imagen de una de las grandes de nuestro de nuestro tenis junto con Arantxa Sánchez Vicario. Grandes momentos que nos regalaron al tenis mundial. Y ojalá en estas finales de la Billie Jean King Cup, ojalá España pueda hacerse con el título. Además, que sabemos que Paula Badosa ha vuelto al equipo y veremos qué papel hará en esta competición. Además, muy importante para las jóvenes tenistas en clave femenino, tener referentes como la propia Paula Badosa o Garbini Mugruza, que no sé si está o no, porque no estoy en la actualidad del tenis, pero sí decir que me parece que es muy importante que pongamos en valor esto. Igual que durante una época las hermanas Williams en Estados Unidos eran unas auténticas referentes y esto es para mí muy, muy importante. Bueno, pues ojalá que sí y seguro que sí, porque además el tenis gana muchos más adeptos. Yo debo reconocer que yo de deporte cuatro cosas, pero lo único que me puedo tragar es el tenis, hombre. Deporte básico. Partidos de Alcaraz, de Badosa. Porque a mí el básquet lo veo y tal, pero el fútbol es incapaz. Deporte muy dinámico. Pero el tenis, sí, el tenis es una... Juegos olímpicos, tienes minta a ti de gustarte. Los Juegos olímpicos, que hay un poquito de todo, atletismo, los espectáculos. Bueno, Justin Bieber está sonando por cierto que fue el artista más joven en llegar al número uno, ese ya más coetano y vuestro, ¿no? Qué tiempo eso. Flequillito, un poquito de flequillito. Mira, a mí no se me va a olvidar, en clase, cuando yo estaba en el colegio, todas las niñas con el bolígrafo de Justin Bieber que tenía esta música. ¿Qué tenía? Te lo juro, por Dios, que tú le dabas un click así y empezaba a sonar baby. Qué modernidad, qué modernidad. Bueno, Paula, muchas gracias. Alberto, tú te quedas. Yo me quedo. Gracias a usted. José Luis Pérez Vera, que lo hemos visto ya que estaba aquí. Sí, sí. Ponemos un poquito de su música y nada, y hablamos con él. Pues yo creo que más o menos un año hace que esto se presentaba en el Teatro de los Remedios también, ¿no? Exactamente. Más o menos, ¿no? Por ahí, ¿no? Fue a falta de 10 días o 15 días quedarán para que se cumpla el año. Para que se cumpla el año, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, me alegro mucho de verte. Igualmente. Es la primera vez que me hace una entrevista con la de año que es. Con la de año que nos conocemos y es la primera vez que te entrevisto, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues ya está. Vamos intentarlo, al menos, ¿no? Vamos intentarlo. Siempre hay una primera vez para todo, por supuesto. Tú no lo conocías, ¿no, Alberto? No. Había coincidido con su hermano en clase. Fíjate lo que son las cosas, pero bueno, la verdad que siempre es una grata sorpresa conocer a alguien tanto personalmente como artísticamente. Bueno, pues te vamos a invitar un día para que vayáis en ojos. Vale. Buen sitio, ¿eh? Buen sitio. Muy buen sitio. El Corpus. El Corpus, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, la de muchas cosas. Bueno, decía que se cumplió un año prácticamente desde que se presentaba oficialmente en ese teatro, pero es que el viernes 27 volvemos a ese teatro, ¿no? Volvemos al mismo teatro. Es verdad que queríamos hacer el concierto en un patio sevillano al aire libre, pero claro, viendo que era una época en la que las inclemencias en el tiempo muchas veces no te dan cuartelillos, nos decidimos por volver a los remedios, que ya es una plaza fija. Y yo me acuerdo también de esos cantantes que te dicen, pues yo cantaba, bueno, son artistas antiguos, ¿no? Yo iba a cantar siempre a Casa Bermeja en Madrid o a Villarrosa o al Corrala Moriría, no sé dónde. Entonces yo para mí ya lo remedio a un sitio como al que le tengo cariño porque ya ha ido muchas veces. Y además es desconocido, es muy desconocido ese teatro. La verdad que no está dentro de los circuitos a lo mejor más populares y sin embargo es un sitio que tiene un encanto especial, la verdad que sí. Es un sitio que además que suena perfecto. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y qué vamos a ver ahí encima del escenario, Cheque? Pues vais a ver... De todo. De todo. De todo. No hace gracia porque la gente me lo pregunta, claro. Tengo, siempre tengo lo que llevo por delante un poco es el espectáculo del disco que es Tierra Prometida y después llevo también un espectáculo de Piano y Voz. Entonces lo que he hecho ahora, como Sevilla también para mí es una plaza muy importante, es un poco ampliar un poco el elenco en escena porque me apetecía y porque creo que también llevo tanto tiempo sin hacer también flamenco con guitarra y con palmeros que me apetecía tanto porque Piano y Voz también hago flamenco, pero está uno a las teclas, está uno en su rollo, pero muchas veces necesita también alguien, los artistas creo que también necesitamos a veces un apoyo externo, ¿no? Es decir, tú mira, me olvido del instrumento porque a mí me gusta cantar y tocar el piano, pero necesito también que alguien lleve un poco el peso, ¿sabes? De lo que es la instrumentación del espectáculo y yo olvidarme y necesitaba también hacerlo, ¿no? Porque como tú bien sabes también me gusta bailar, me gusta... Entonces este espectáculo es un poco más variado, tiene boleros, tiene canciones escritas por mí, tiene flamenco, bulerías, tango, cantiña, tiene un poco de todo, ¿no? Y para eso pues me valgo de, bueno, de mí mismo con el piano, por supuesto, y aparte pues viene la maravillosa chelista Marina Zarzoso, que es una suerte de tenerla conmigo en la tabla, y también pues a la guitarra viene David Aral, que es una joven promesa que está dando bastante fuerte ahora mismo, está dando mucho que hablar, y a las palmas pues dos fenómenos como son Daniel Bonilla y Manuel Valencia, que la verdad que son gloria bendita. Un apoyo muy fuerte, me siento afortunado de llevar. Oye, cambias normalmente de espacios, porque también, bueno, estuviste también en Almonte, ¿no? En El Rocío, en las iglesias, en fin, ¿por dónde te mueves más? ¿Dónde está más a gusto, más íntimo, más en grandes conciertos, cómo te sientes tú más cómodo como artista? Hombre, yo creo que cada espectáculo tiene su encanto, cada formato, quiero decir, el formato piano y voz para mí, muchas veces cuando he ido solo, me encuentro bastante cómodo, porque es verdad que no necesito de coordinación, ¿sabes? No implica una coordinación con ningún integrante más del elenco, y muchas veces te sientes muy libre, pero también muchas veces dices, bueno, mira, también necesito un poquito de jarilla, ¿sabes? De arana. Y también el espectáculo del disco me gusta mucho, porque lleva uno la banda completa y implica más responsabilidades, porque a la hora de ensayar, pues uno tiene que estar pendiente de todo, llevamos incluso programación, lleva muchas cosas y hay que estar pendiente, pero es verdad que uno se lo pasa muy bien, ¿sabes? Porque cuando suenan todos esos músicos detrás tuya, pues claro, te eleva. Entonces, pues bueno, creo que en cada formato me siento bien de distintas maneras. Bueno, el viernes estaremos en ese concierto. Sí, sí, me gusta, me gusta, me estoy quedando alucinado, la verdad. El jueves ya tengo dos citas, una, ver a la Virgen de los Gitanos y por lo menos quedarme un poquito con la copla, nunca mejor dicho, de lo que me está comentando por aquí José Luis. Bueno, yo le voy a llamar a José Luis, que todavía lo conozco como un poco, tú ya la has llamado ya el chiquillo. Claro, claro, poco a poco, poco a poco. Cuando termine el programa. Cuéntanos tú de esto, vamos. Esto es la primera vez que lo estamos haciendo esta temporada y esto significa que hay cercanía con el invitado, lo cual es algo muy bueno. Nosotros en la mesa de actualidad siempre traemos algunas noticias, ¿vale? Siempre tenemos noticias curiosas. La primera de las noticias, yo no sé si lo sabía, ¿tú tienes, en la familia tenéis mascotas, tenéis perros? O yo tengo cinco perros y cuatro llego allí, sueltas en el campo. Pues imagínate que ayer se hizo viral una noticia espectacular y es que murió el perro más longevo del mundo. 31 años, tiene el récord Guinness. Está en Portugal. Sí, sí señor, sí señor. Mastín y si te digo la verdad, yo, a diferencia de nuestro invitado, le tengo muchísimo miedo a los perros, muchísimo, a casi todos, menos a los cercanos. A los detenarios. Claro, claro. Imagínate ya con eso ya. Imagínate. Pues se ha hecho viral la noticia porque lógicamente, yo no sé la edad de los perros que tenéis, pero 31 años. Un buen jovencito, ¿no? Tenía además cachorros recién nacidos. Sí, bueno, la mayor, que es la Charini, tiene ya 13, 14 años. Vamos, que está... Que está criadita ya. Está criadita ya. Los demás son pequeñitos. Tengo ahora dos cachorros de un año. A mí los perros me encantan, pero a mí los perros desconocidos. Yo me encuentro un mastín de estos, un mastinaco por el camino, por allí, por el campo, y a mí gracia no me hacen, ¿eh? Hombre. A mí desde pequeño me pegó un boca a un perro. Yo tenía tres años y no me hacen. Medio, medio. Ya estáis. Por un lado, aquí, fácil, ¿no? Esto hemos hablado de un perro que, bueno, que tenía un récord Guinness y que, bueno, que al fin y al cabo ha dado la vuelta a esta noticia. El siguiente animal igual no lo tendrías en casa, o sea, Luis, y si lo tienes en casa tienes que tener... Ve al psicólogo, ¿no? Sí, sí, o sea, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Un poquito de cuidado. Si yo os comento que se ha hecho viral un vídeo, un vídeo que se ha grabado en Rumanía con unos ciclistas españoles que se encontraron un oso y lo que se ha hecho viral no es que se encuentre un oso en la carretera. Lo que se ha hecho viral... Que conduce el oso. Sería espectacular, sería espectacular. Pero lo que se ha hecho viral no es eso, sino que se ha hecho viral que el oso les deja pasar y después les saluda... Me encanta. Les saluda como, no sé si, como agradeciendo, ¿no? Que le haya dejado pasar antes. Para que se paren. Así que nada, incluso me entra un poquito de tos, ¿no? De dows, ¿no? Los osos, ¿no? Bueno, vaya chiste, tú sabes que me gustan los chistes. Y se ha hecho viral. Así que no sé si el oso estaba esperando, estaba haciendo tos-tops. A tos-tops, ¿no? A tos-tops, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Ese es el percal. Las dos noticias esta vez en clave animal. Aunque me den un poquito de miedo, pero bueno, yo siempre lo traigo aquí. Un poco la carretera de hinojos también, ¿no? La carretera de hinojos que te puede encontrar. Que te puede contar de todo, ¿no? Hombre, pero por favor, un oso no. Hombre, claro. No, no, bueno, de hecho, mira, escúchame un segundito hablando. Nos lo ha puesto un poquito bien. Hombre, no eres tu hermano, que eres periodista, pero vas a ejercer de periodista. No me digas. Sí, te vamos a meter. Dani, ¿tú estás preparado para que en vez de Alberto que lo haga José Luis? Esto no me lo esperaba. ¿Te has preparado? Vale, pues lees la primera noticia y si te das cuenta irán poniendo algo sobre de eso. Así que lee la primera noticia. Venga, pues ve. Pero con voz de... Esa cámara, ¿vale? Esa cámara o esa. Aquella, aquella de ahí enfrente. José Luis Prats. Exacto. A ver. ¿Qué nos cuentas, José Luis? La primera de ellas. Ah, esa es mi cámara. Esa es tu cámara. Esa es tu cámara. Y tu público detrás. Cuando diga ya empiezo. Ya, venga. O tú quieras. Cuéntame, José Luis. El Ayuntamiento de Barcelona ha inaugurado el primero de los cinco semáforos que tendrá la ciudad en honor al creador de los TVOs de Mortadelo y Filemón, Francisco Ibáñez. El primero de todos se ha colocado en el cruce entre la calle Concilio de Trento y Trebal, en el barrio de San Martí de Barcelona. Se ha elegido este lugar por su proximidad a la nueva biblioteca Gabriel García Márquez, que también posee un rincón dedicado al creador. Ya, pues nada, porque estamos viendo ahí, pero no ha sido el único, porque ya tenemos que echar un poquito más atrás, más cerquita, porque ya eso pasó en otro lugar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Málaga presenta el semáforo Chiquito de la Calzada. El chiquito. Chiquito. Bueno, en fin. Váyate, ¿cómo estamos? Málaga ya tiene un semáforo en homenaje a Chiquito de la Calzada. El profesorado y alumnado de formación profesional de las escuelas Ave María ha realizado el semáforo ornamental encargado por el Ayuntamiento de Málaga para recordar a este conocido humorista malagueño. Así la figura que indica el peatón, si puede pasar o no, lleva la característica postura humanística de Chiquito. Ay, bueno, pues ya sabemos que podemos pararnos con mucho arte y, mira, ya que hablamos antes de la carretera de Hinojos, también en Hinojos, ha sido también noticia, fue noticia por esto. Claro, ¿por qué? ¿Ha sido noticia por el oso o no? ¿Por qué? Bueno, tengo que decir que ni no hubo un payaso, ¿eh? ¿No hubo un payaso en el semáforo? Un payaso que se ponía en las carreteras y... A pesar de que era el semáforo. No, medio pueblo atemorizado. Me está dando miedo eso por el tema de Halloween. El payaso y en la otra de hacia... ¿En serio? Sí, la gente casi se estrella. Madre mía. O sea, hasta la niña la curva y después está el payaso Dinojo. El payaso Dinojo. Cada vez apareció, le duró poco el cuello. No, no me extraña. Qué mal rollo. El endemedio. Bueno, entonces, ¿qué pasa en Hinojos con...? Andalucía, Andalucía, perdón. Andalucía presenta un sistema pionero en España para evitar el atropello de animales en Hinojos. Eso no te lo esperaba tú, ¿eh? Esto ya es lo que faltaba. Un segundo. El coordinador del proyecto Live Links Connect en Andalucía, Javier Salcedo, ha señalado este viernes que Andalucía es la primera comunidad autónoma en España en instalar dispositivos para prevenir la muerte de fauna para atropellos, especialmente lindes ibéricos. Así lo ha explicado durante la presentación de un sistema de prevención de atropellos denominado AVCPS, Prevention of Animal Vehicle Collisions, en la carretera A481, entre Villamenrique de la Condesa e Hinojo. Vamos, ¿dónde yo vivo? ¿Dónde tú vive? Y tú no lo sabías. ¿Cómo se llamaba el aparato este? ¿En Convention? Prevention of Animal Vehicle Collisions. Así lo diría chiquito. And the more. Oye, me ha gustado porque tengo que reconocer que las noticias las he cogido y por ahí el texto, me las pasa tú, pero he cogido el texto para dar la sorpresa un poco y digo, voy a meterle cositas en inglés y así complicada. Oye, yo te doy una cosa, tu hermano es buen periodista, pero ojo, para hacer la competencia. Está Houston y después sin ojos. Sí, señor. No sabías eso. Sin ojos. Es muy fuerte porque cuando, claro, yo no sé si a ti te alguna vez te he contado, yo una vez me llevé por delante un... No, hombre, ¿no? Un avalí hace un año o dos. Me calla. Claro, por eso me ha hecho gratis. No lo sabíamos. Me llevé una jabata que se empezó, pobrecita, la mate. Se hubiera tenido el texto de detención. Me destrozó el coche, todo el lateral delantero me lo destrozó. La mate se le quedó en la cuneta, pobrecita mía, que al final de la siguiente vez la estaba hinchada. Como dice la gente, hinchada con una cochina, pues así estaba. Y claro, me arreglaron el coche, todo perfecto, pero un día voy a darle al pito y se me ha pitado. Ponga la motocicleta. Qué horror. Bueno, en fin. Pues mira, hemos completado la terna. Me ha encantado. Muchas gracias. Pues nada, te fichamos si quieres, ya hablamos y eso y ya la siguiente. Los papeles del camión. Bueno, pues nada, pues lo tuyo también, que esto lo has hecho muy bien, pero el día 27, recordamos, estarás en el Teatro de los Remedios. Por cierto, que hemos escuchado, mientras estabas hablando tú, hemos escuchado a la Susi, que hoy, tal día como hoy, hacía años que fallecía. La Susi, así que, que ahora también, porque con tu pasión por el flamenco y la Susi, es verdad que siempre ha sido una de las, bueno, es que la Susi era tremenda, como vivía y como sentía eso, ¿no? Es verdad que es una pérdida importante en el flamenco. Que nos vamos, ¿no? Sí. Nos vamos para descansar un rato y dos minutos, déjame. Ah, no hay menos, no hay menos. Y volvemos. Hablar de vivienda, tenemos que hablar de Chipre, tenemos que hablar de María Martín también, ¿no? Otro artista, hoy hemos tenido dos artistas. Hombre, por supuesto, hombre, claro, estamos de artista hasta arriba, de las cosas buenas que hay en esta tierra. José Luis, que nos vemos el viernes. Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien, que disfrutes y descanses, ¿vale? Porque te toca descansar, tienes dos días para ponerte bien. Muchas gracias, amigo. Venga, pues seguimos adelante nosotros en Soy Sevilla, a la vuelta, como digo, tenemos más temas para aquí, para hablar de lo que nos gusta a nosotros hablar. ¿Tú te has comprado piso ya? No, pero tengo en mente, tengo en mente por ahí. Venga, pues los que se van a sentar aquí te van a decir cómo y, sobre todo, dónde comprarlo y el dinerito ahora. Les decía al principio del programa que hoy vamos a hacer un poco la fotografía de cómo está la situación de la vivienda, pero más que de la vivienda, vamos a mirar quiénes compran y venden viviendas. Por eso se ha presentado esta misma mañana un informe que hace ese balance y, sobre todo, ese análisis para saber cómo está el mercado en Andalucía y también nos vamos a centrar un poquito de cómo estaba o cómo está la situación en Sevilla. Por eso voy a saludar a Lázaro. Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? ¿Cansado, no, a esta hora ya? Pues sí, la verdad, después de todo el día, el día que llevamos, pues la verdad es un poquito. De todo el día, Lázaro Cubero, que es director de análisis de lo que vamos a hablar precisamente. También está con nosotros Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. También vamos a hablar un poquito más centrándonos en Sevilla. Así que yo creo que la primera pregunta, Lázaro, es cómo está o cómo sería la fotografía de la vivienda en Andalucía. Pues sí, bueno, realmente lo que quiere saber la gente y lo que, digamos, hemos explicado es dos preguntas, ¿no? Si las ventas están bajando o si los precios, cómo están, ¿no? Entonces los precios se están estabilizando este año. Luego hay dinámicas muy locales, como poblaciones que sube, como Málaga y Sevilla, por ejemplo, donde el precio está bajando casi un 5%, o Granada, ¿no? Y luego el nivel de las ventas. Las ventas en general, pues están reduciendo respecto a niveles del año anterior. Esto no significa que no se vendan viviendas. Se venden, pero venimos de un año histórico muy bueno, como fue 2022. Y, bueno, pues la alegría no dura siempre, ¿no? Y ahora está bajando. O sea, esto es un poco como lo del turismo, ¿no? No es que sean los datos malos, sino que es que venimos de unos datos muy buenos, ¿no? Correcto. Por eso es importante contextualizar, porque muchas veces cuando se ven las estadísticas, los periódicos, de que el precio de las ventas están bajando, bueno, no hay que alarmarse. Exacto, ¿no? Bueno, y esa situación sería, desde vuestro lado, desde Ternocasa, por ejemplo, como lo veis, que es una situación positiva, el mercado está estabilizado, pero ¿por qué se está regulando? Sí, es una situación normal. Después de un ciclo, ¿no?, pues de alza, pues toca, pues una estabilización y, sobre todo, cuando vienes de máximo histórico, lo normal es que los números, pues bajen y se moderen, ¿no?, a lo que es, pues la media de lo que debe ser cada ciudad. ¿Cómo se irán esos números? ¿Cómo los podemos, para que la gente supiera de qué estamos hablando? Pues sí, bueno, aparte del precio, ¿no?, de esta moderación del precio y de bajada de las ventas, que es en torno a un 12% en la media de Andalucía, por ejemplo, las ventas en Sevilla han bajado un 12%. Hay ciudades, sorprende Córdoba, donde se sube un poquito, es la única ciudad que sube un 5%. Bueno, pues también hemos hablado de un fenómeno, pues como es la sobrevaloración de la vivienda, ¿no?, a todo el mundo, pues le gusta. Cuando vienes de un periodo de subida del precio, pues los propietarios en general piensan que su vivienda vale un poquito más que el año anterior y en este caso no es así. ¿Por qué no es así? Pues porque, bueno, todo el mundo sabe el incremento del Oribor, cómo está afectando a las hipotecas, la demanda de vivienda está bajando y los precios no pueden ser iguales en este caso que en 2022, por pura lógica y por situación de mercado. Entonces hay una cierta sobrevaloración de la vivienda que nosotros nos encargamos de transmitir al propietario. Exacto, porque entiendo que cada uno, ¿no?, Jesús, cuando uno llega, bueno, en el caso, por ejemplo, llegamos a una de vuestras oficinas, pensamos que nuestra vivienda tiene el precio que a lo mejor nos han dicho, hemos mirado, hemos bicheado y al final la realidad es otra, ¿no? Claro, claro, hay que ajustarse al final. El precio lo marca la demanda que hay en cada una de las ciudades. En este caso, Sevilla, en concreto, está por encima de la diferencia entre el precio de venta que el propietario se pacta al precio que al final se vende, pues estamos hablando de una diferencia de en torno al 7 al 10%. Con lo cual, bueno, al final nosotros con más de 50 puntos de venta, en este caso en Sevilla, tenemos los barrios muy controlados, porque, bueno, sabemos que Tecnocasa al final tenemos las zonas delimitadas por cada uno de los barrios, con lo cual eso nos da un control tanto a la hora de la venta como al nivel de compradores, a nivel de precios muy grande sobre cada uno de estos barrios de la capital, ¿no? Así que, bueno, está claro que nuestro trabajo es el asesorarles de la realidad del precio en cuanto al mercado en ese momento esté. De poner los pies en la tierra, ¿no? Claro, claro, claro. Lógicamente el comprador, el vendedor que no sabe, no entiende de esto, pues para eso estamos nosotros, para darle su valoración. ¿Somos muy resabiados o no somos muy resabiados? ¿Vamos con muchas cosas como parece que conocemos nosotros mejor? Bueno, todo depende un poco del precio que ha vendido mi vecino, ¿no? Como se suele decir. Y muchas veces no es la realidad. Al final la realidad la tenemos nosotros por las ventas que hacemos y son testigos reales de venta. A partir de ahí, pues independientemente del estado en que se encuentra el inmueble, de la tipología, de unas circunstancias que afectan al precio, nosotros por la experiencia que tenemos y los años que llevamos ya en este sector y en el barrio en concreto, pues sabemos decirle el precio real de venta que tiene su vivienda. La proximidad, entiendo, ¿no? Claro. Quizás sea el elemento diferenciador, ¿no? Correcto. Nosotros, Tecnocasa, ya le digo que tenemos las zonas delimitadas en 5.000 inmuebles y ahí nuestro objetivo es controlar el barrio, formar parte de ese barrio y mínimo con 4 o 5 agentes por oficinas que tenemos, pues bueno, con eso tenemos un control muy grande y sabemos perfectamente en el precio que se debe de vender la vivienda. Y te has sorprendido en tu experiencia, Jesús, en esos datos que habéis presentado, por ejemplo, que haya barrios en Sevilla donde se haya incrementado o haya bajado o algo, ¿habéis visto alguna cosa que esté fuera de lo esperado? Bueno, en general en Sevilla, como ha dicho mi compañero Lázaro, ha caído el precio que en torno al 5%. De las capitales ahora mismo en Andalucía, ¿qué más ha caído el precio? Bueno, y eso es debido a la disminución de la demanda o que se endurece un poco el acceso al crédito y, bueno, pues lógicamente si la demanda se reduce, la oferta tiene que bajar. No hay posibilidades de venta, al final, la historia, ¿no? Yo creo que es un tema importante, Lázaro, lo del tema de la financiación, es decir, que realmente el acceso a la vivienda, casi por una ley natural, ¿no?, de estabilizarse o adecuarse a la actualidad y como están los precios, etc., etc., también eso evidentemente influye mucho a la hora de dar el paso definitivo, ¿no? Influye mucho, sobre todo porque, bueno, pues piensa que en el 2022, sobre todo el primer semestre, veníamos de unas condiciones estupendas de financiaciones, veníamos de tipos fijos por debajo, muchas veces del 2%. Ahora estamos hablando de unas condiciones que han cambiado realmente. No es que tengamos tipos de interés muy, muy altos, porque históricamente, pues seguramente nuestros padres, nuestros abuelos, muchos compraron en condiciones financieras peor, ¿no? Pero un 4%, pues se ve, bueno, pues realmente es más cuota que tiene que pagar y menos dinero del que dispone, en este caso, el comprador a la hora de realizar la inversión, porque en lugar del 90%, pues igual se le puede dar el 80%, cede a menos dinero. Y menos compradores con menos dinero disponible. ¿Y cambia esa situación? ¿Crees que va a cambiar? Nosotros en vuestra experiencia, ¿crees que va a cambiar esa tendencia, que vamos a mantenernos en estos precios, este acceso a la vivienda, o puede cambiar durante el 2024-2025? 2024, nadie lo sabe, pero tal y como no, la situación económica, pues va reflejando, el Euribor a corto o medio plazo no tiene visos de bajar. Entonces, las condiciones financieras hipotecarias van a mantenerse durante un tiempo, y por lo tanto perspectivas de subida de precio de la vivienda no puede haber, como ha dicho Jesús, por el tema de que hay menos demanda y por lo tanto la oferta debe adecuarse. Más allá del acceso de lo que estamos hablando, ¿ha habido algún elemento, tipo por ejemplo viviendas de confines turísticos, etcétera, etcétera, que haya hecho variar el mercado? Que eso sí, yo creo que todo el mundo pensamos en ello, no sé si es, ¿estamos en un mito o...? Bueno, nosotros realmente, las oficinas, la ubicación que tenemos no está en zona céntrica, con lo cual no tocamos mucho ese tipo de viviendas. ¿Pero crees que haya podido cambiar los precios, por ejemplo, por eso o no? Bueno, en alguna zona en concreto, a lo mejor sí, de cara a la rentabilidad del alquiler, que tiene mi compañero Lázaro los datos. En cuanto al alquiler no de corta duración, se ha incrementado un 8%, el precio en Sevilla. El alquiler de larga duración se ha incrementado el 8%. ¿Afecta? Bueno, pues puede ser, hay mucha demanda de alquiler, algún inversor que compre para alquilar, pero ya eso depende del barrio en concreto. Los que nos están viendo, ¿animamos entonces o no animamos que la gente se venga arriba para la compra? Porque entiendo que aquí en Sevilla también hay el perfil de comprador, que sí es verdad que decíamos más de barrio y de cercanía, pero también entiendo que habrá inversores extranjeros como puede suceder en Málaga, ¿no? Sí, no, nosotros somos, nunca es ni buen momento ni mal momento para comprar, es decir, las personas tienen una necesidad que deben analizar con un experto en la zona, en este caso, e informarse bien para satisfacerla bien con compra, bien con el alquiler, sabiendo un poquito que, como ha comentado Jesús, pues el alquiler está subiendo y el precio de venta está bajando, es decir, que, digamos, en Sevilla, por ejemplo, un dato que hemos dado es que la cuota hipotecaria está más económica que la renta de alquiler, está sobre unos 300 euros para un piso de 105.000 euros. Ya es un dato positivo para los que tengamos que meternos en eso, ¿no? Pues sí, ¿eh? Pues sí. Muy bien, pues el enlazo al cubre de Jesús Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí, por hacernos esta fotografía y, nada, estar puesta a casa. No es tecno casa, pero casa, lo fuera. Muchísimas gracias, encantados. Gracias, igualmente. Buenas tardes, buena noche. Venga, pues nada, seguimos nosotros adelante. ¿Nos vamos a ir? ¿Conocéis Chipre? Pues me gustaría, no, pero no. Bueno, vamos a ir a Chipre. Os invito ya. La pasada semana, el jueves exactamente, fue cuando tuvo lugar la Fundación Caja Sol la entrega de esos premios, de esa gala solidaria desde el Festival de las Naciones, una imagen importantísima, la que estamos viendo, en la que vemos ese cambio de país invitado que cada año en el Festival de las Naciones, como digo, en el otoño sevillano, tiene lugar hasta este año. Era Bulgaria el país invitado y este año pasaba el testigo a Chipre, otra perla impresionante que tenemos en nuestro Mediterráneo. Y que, bueno, la verdad que tuvimos oportunidad de ver allí a la excelentísima embajadora, a Elena Mina, y yo digo, pues ya que estuvo allí, a ver si se ven un ratito con nosotros en el Soy Sevilla y aunque sea en la distancia, podamos saludarla y que vía Skype esté un ratito con nosotros para hablar, espero que bien, que seguro que sí, de su país, de Chipre, de doña Elena Mina. Elena, ¿qué tal? Muy bien, buenas a todos. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida a 101 Televisión. De nuevo a Sevilla, aunque en esta ocasión esté usted en Madrid, pero bueno, que de alguna manera también ha tenido oportunidad de visitar nuestra ciudad en Sevilla. Decía que tomaba el testigo Chipre como país invitado en el Festival de las Naciones. ¿Qué importante es ser el país invitado, como en esta ocasión del Festival de las Naciones? Mira, en primer lugar, tengo que decir que fue un verdadero placer ser el país invitado del Festival de Sevilla de este año y tomar el relevo desde Bulgaria, otro país amigo. El evento fue un gran momento, muy exitoso, a pesar de la fuerte lluvia que tuvimos esa noche. Sí, demasiado, pero fue un hermoso evento, muy emocionante también, en el hermoso patio de la Fundación Cajasol. Y después, este año fue también un aniversario especial, la vigésima celebración de los premios solidarios del Festival, con nuevas categorías en diferentes sectores ámbitos, como la cultura, la economía, y una décima categoría del país invitado, que fue Chipre. Como embajadora, estoy muy feliz y muy agradecida a los organizadores por habernos brindado esta oportunidad de presentar una fracción representativa de nuestro mosaico cultural de Chipre, a través de nuestra música, colores, olores, y eso encapsula la esencia misma de la diplomacia cultural, y por eso estoy muy agradecida. Sí, le decía además que la importancia que es tener, porque bueno, es verdad que Chipre, siendo un país que conocemos todo, una isla maravillosa, pero realmente lo tenemos tan cerca que muchas veces no elegimos destinos que son muy cercanos, cuando realmente desde España a Chipre está a una distancia que es cómoda, que no es ni mucho menos larga, y vale, ¿qué destacaría de su país, esa parte de lo que ya ha dicho, que yo creo que ha dado las piezas claves? Color, los olores, la gastronomía, y por supuesto también las costas, ¿no?, de Chipre. Por supuesto, pero sí, es una isla maravillosa, con playas, la naturaleza impresionante, pero Chipre no es solamente el sol y la playa, hay muchas cosas. La cultura de Chipre es algo, creo, como he dicho, tenemos un mosaico con elementos occidentales y orientales que es muy, muy interesante. En este sentido, en este festival, queríamos dar unos ejemplos de esto, de nuestra cultura. Teníamos un concierto de un grupo musical que se llama Monsieur Dumani, cuya música resume la diversidad y la fusión de diferentes elementos culturales, tanto occidentales como orientales. Un cóctel de degustación dirigido a los profesionales de los sectores de la hostelería, la gastronomía y el turismo de Andalucía, para presentar la cocina, porque la cocina es algo interesante. Y además, la misma chef, Marilena Ioannidu, realizó un show cooking con halloumi. Halloumi es nuestro queso nacional, una estrella de nuestra cocina. Y también tuvimos una actuación de danza folclórica por el grupo Dance for Peace, Danza por la Paz, compuesto por cuatro grecochipriotas y cuatro turcochipriotas, unidos por su pasión por el folclore chipriota y la paz en Chipre. La presentación de nuestra cultura es uno de mis propios objetivos como embajadora, es decir, dar más visibilidad a Chipre en España, Andalucía en España, y fomentar y profundizar nuestras relaciones con España. Y creo que, en este sentido, nuestra participación en el festival fue un paso decisivo en esta dirección. Sí, estábamos viendo mientras que hablaba precisamente de ese show cooking que se celebró el viernes pasado, que realmente, bueno, pues yo creo que es la mejor manera que se tiene de fusionar culturas, porque somos muy parecidos, estamos en una parte del sur de Europa, por lo tanto, compartimos muchas cosas y, como bien decías, es mucho más. Es algo que nosotros también en Andalucía hemos sufrido mucho, lo del turismo de sol y playa, y, sin embargo, se ha descubierto, y yo creo que hay un cambio de nivel en el sentido de Andalucía, y que creo que Chipre está llamado a ser también, como ha sucedido en esta tierra nuestra, a subir a un escalón superior y que, al final, la gente vaya por esa cultura, y por ese lugar, por ese privilegio que siempre ha sido estratégico, no solamente militarmente, sino además en la historia de la propia consecución de Europa. Y me gustaría quedarme con eso, embajadora, con esa paz, ¿no?, que vosotros tenéis muy cerca lo que está sucediendo, y realmente que seáis una isla de paz, yo creo que es algo fundamental, ¿no?, y que sea ese refugio, y que sea ese llamamiento, ¿no?, a toda la gente que nos está viendo. Claro, claro, y sí, nuestro deseo es tener paz en nuestro país, y sí, queremos la reunificación del país, donde todos los ciudadanos pueden vivir en paz, y sí, juntos, sin problemas. Sí, 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 claro. Con Sevilla, personalmente, tengo un vínculo muy, muy especial, y quiero decirlo únicamente, porque la he visitado muchas veces. Me encanta Antanucía, pero con Sevilla tengo este vínculo personal también. La he visitado durante la Semana Santa, Sería de Abril, muchas veces. Y la gente de aquí me ha acogido tanto que se lo agradezco muchísimo. Es una ciudad preciosa, pero sobre todo tiene hermosa gente a lo que agradezco de corazón. Otra cosa, esta semana también se disputa un partido de fútbol de la Europa League entre el Real Betis y Aris de Limasol en Chipre, y el 9 de noviembre los dos equipos jugarán en Sevilla y, por supuesto, estaré aquí. Está claro, Elena, que nuestro tema también de este programa, que es la vivienda, yo creo que lo tiene muy claro, que algo compraremos en Sevilla entonces, ¿no? Ya mismo, ¿no? Nosotros encantadísimos de tener y, por supuesto, muy encantados de que nos haya atendido a través de Skype, que sabiendo que viene a Sevilla, yo ya le hago la invitación formal para que venga aquí a los estudios de 101 Televisión y charlemos de Chipre, charlemos de Sevilla y también de ese turismo inteligente, efectivamente, que también estuvimos aquí en 101 hablando la pasada semana cuando se disputaba. Así que ha sido un auténtico placer conocerle allí el día de la gala y hoy más todavía conocer un poquito más. Y esta es su casa, como siempre. Muchas gracias. No me cabe duda que regresaré y espero que surjan más colaboraciones entre Chipre y Sevilla. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Muchas gracias. Bueno, pues de Chipre regresamos a Sevilla. Vamos a seguir hablando aquí. Yo. ¿Y tú quién eres? Adrián Martín. Adrián, ¿qué pasa? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Pero ¿estás en París o estás en Sevilla ahora? A ver. En Sevilla. Ah, vale. Yo te he puesto eso de fondo para que tú veas. Hombre, no es la Torre Eiffel, pero esto es más bonito que la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, yo sé que tú eres muy fan de París. Sí. Pero esto es muy bonito, la Torre Eiffel, la Giralda y el fondo que tenemos. Una ciudad romántica también. Sí. ¿Cómo estás tú? Bien. Bien, bien. ¿Y tú? Pues yo muy bien, yo encantado de tenerte aquí. Me encanta este programa. Pues nada, yo estoy encantadísimo de que presentes París, que por qué se llama París, por cierto. Porque lo que hemos estado allí, sabemos lo que se respira allí. Una sensación de libertad, amor y romanticismo. Yeah. ¿Y eso te define a ti? Sí. Porque yo soy muy romántico. ¿Sí? ¿Desde siempre? Desde siempre, siempre. Me gustan mucho regalaflor y colón y esos niños. Y regalas, ¿no? Habitualmente. Sí. ¿Sí? ¿Pero hay alguien especial o qué? No se puede decir. No se puede decir, ¿no? No. Pues si no se puede decir, no se dice. Oye, ¿cómo andamos de planes? ¿Qué tenemos por ahí? Porque ahora estará, supongo, ¿te cansa esto de la promoción o no te cansa? Sí, un poco, un poco. Un poquito, ¿no? Pues estás todo el día, ¿no? Sí. Y además no paras, ¿no? Sí. Hasta la tanta, ¿no? Aquí no para, ¿no? Y cansa. Pero te cansa, ¿no? Y bueno, ¿qué planes hay por ahí, así de inmediato? ¿Qué me puedas contar? Pues que el año que viene ya lo iremos contando, pero no se puede contar nada. ¿No se puede contar nada? No. Ay, mía, me lo vas a poner muy complicado, ¿no? Sí. ¿Lo has ensayado o qué? Sí. Bueno, pues nada, pero en concierto sí, ¿no? Sí, ya estamos regalando cositas para el año que viene y arrancamos. Y arranca, ¿no? ¿Cómo se siente Adrián? ¿Mejor en un estudio de grabación, mejor encima de un escenario? ¿Cómo te gusta? Mejor encima de un escenario. Sí. Porque no se repite y va todo. Al pie del caño. Al pie del caño. ¿Y qué se te pasa a ti por la cabeza? ¿Cuándo estás ahí encima y ves a tanta gente? Pues una mariposa. Sí. Mariposa. ¿Siempre has querido ser? Cantante sí, siempre, siempre. Mucho. Pero porque siempre desde pequeño. Desde pequeño quería ser cantante y aquí estoy. En el tercer disco ya estamos trabajando también. Exacto, estás en el tercero, ¿no? Sí. Nominado al Grammy, que también tuviste la oportunidad de estar nominado. Sí. Eso es muy difícil conseguir porque es muy complicado, ¿verdad? Sí. De hecho, Sevilla va a ser la sede de la entrega de los premios Grammy, ¿no? Sí. En noviembre. ¿Sueñas con estar algún día recogiendo un premio de esas características? Sí, muy porque yo quiero tener un Grammy porque yo creo que hago mi trabajo para ganarme un Grammy. ¿Y cómo definirías tu trabajo, Adrián? ¿Cómo es? Pues despertándome día a día escuchando música, acostándome escuchando música, 24 horas escuchando música. ¿Y qué tipo de música? ¿Toda o qué? Toda. ¿Sí? ¿Y ópera también, por ejemplo, con música clásica o menos? Menos. Menos, ¿no? O sea, más hacia el flamenco, por ejemplo, o qué. ¿Sí? ¿Y te hubiera gustado ser cantador de flamenco? Sí. ¿Sí? Hombre, es más de latina. Me estoy proponiendo. Oye, ¿y estás con profesor también, no? Sí, Beatriz. Ah, con una profesora, ¿no? Sí. Y es duro porque hay una parte, ¿sabes lo que pasa, Adrián? Que mucha gente o la gente que nos ve no sabe el esfuerzo, el trabajo que hay detrás. Parece que uno se pone delante de un micrófono que canta y se acaba, ¿o no? Pero esto tiene un trabajo duro, ¿no? Sí, trabajo y... pero duro, duro. Porque hay que hacer calentamiento, técnica vocal y eso. ¿Cuántas horas dedicas, más o menos? Dos horas. ¿Dos horas al día? ¿Y descansas de vez en cuando? Sí, ¿no? Sí. Pues la garganta hay que descansarla también, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuánto estás en gira, por ejemplo, si el año que viene, si Dios quiere que va todo bien y empieces a tener conciertos, ¿cómo te preparas? ¿Físicamente te preparas también, o...? Sí. ¿Y la alimentación también? Sí. ¿También? Pero tú eres de buen comer, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Viniendo de donde vienes, ¿no? Oye, una cosa, mira, ahora estamos hablando del proyecto, estamos hablando de tu París, estamos hablando de lo que será tu tercer disco, pero en el 2014, ¿no? ¿Fue cuando más o menos empezaste, tú arrancaste más o menos? Sí. Si yo te pongo, por ejemplo, unas imágenes como esta, mira a esa tele de ahí. ¿Qué pasa por tu cabeza, Adrián, cuando ves eso? Pues, que ya he cambiado. ¿Y tú has cambiado? Sí. De más a mayor. Sí. Pero tenías, porque de alguna manera estás cumpliendo lo que ahí estaba en tu cabeza como sueño, ¿no? Sí. Y es una realidad, ¿y lo soñabas y lo piensas que es así como tú tenías en la cabeza? Sí. ¿Te imaginabas que ibas a ser así tan... No. Tan conocido, ¿no? Porque yo creo que al final has traspasado una línea muy importante, muy complicada, que es que la gente te conozca, te reconozca, ¿no? Sí, me reconozca de nuevo porque yo quiero seguir el barto de escenario porque es la música, es la pasión, mi pasión. ¿Y las cosas con pasión? ¿Se llega? Se llega a muy lejos. ¿Te sientes tú que dentro de 20 años tendrás un nombre grande en la música? Sí. ¿Invitas a soñar a la gente o qué? Vamos a soñar un poquito de música, por favor. Oye, y lo más importante, mira, fíjate que ya uno cuando lleva muchos años en esto de la música y conociendo a mucha gente, hay una cosa que desde que tú has entrado en este plató, ¿no paras ni un solo segundo de...? No. Siempre estás con el ritmo metido en la sangre, ¿no? Sí. ¿Te cuesta sacar eso de alguna manera o tú también cuando te subas al escenario te liberas de todo eso y lo sacas? Yo me libero de todo y lo saco. ¿Y lo sacas ahí? Sí. ¿Cuando vuelves a París? Pues cuando Dios quiera. ¿Eh? ¿Y acompañado o solo? Acompañado. ¿Ir a la persona especial o qué? Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Sueñas con eso también, no? Sí. ¿Invitamos a soñar a la gente entonces o qué? Vamos a soñar un poquito, señores. Con música y con vida, ¿no? Sí, con música y con vida. Que no falte. Que no falte, ni mucho menos. Y hay que sentir mariposa por la barriguita. Bueno, Adrián, que ha sido un placer conocerte, ¿verdad? Que no había tenido oportunidad de charlar contigo y alguien que siente la música como tú y que transmite la música, yo creo que merece ese sitio y que seguro que la vas a conseguir. Así que te mando un besazo, ¿no? Mucha suerte. Que soñemos y que en esos sueños nos crucemos de nuevo en el camino. Muchas gracias. Disfruta de la vida. Muchas gracias. Bueno, pues con Adrián nos vamos con el París, con su canción y nosotros volveremos mañana aquí al Soy Sevilla. Sean muy felices. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.